Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a mi reseña de Hilo and Dadalife Love Vibrations Sugerida por este super suscriptor acá Y este, y este Espera, son los mismos Ah, verdad, es que lo comentó tres veces seguidas Eso es amor al arte Y si eres nuevo en el canal no olvides dar like y suscribirte, eso apoya a la comunidad Y todas mis redes sociales están abajo en la descripción Comenzaré diciendo que soy un fan de Oliver Heldens slash Hilo Sí, son la misma persona en caso de que te lo estés preguntando Y soy un gigantesco Un amante de verdad de lo que es Dadalife De cierta manera los alabo, entonces Yeah Entonces, lógicamente saben que me encanta este track Y ahorita voy a explicarles por qué me encanta Solamente quiero aclarar algo Love Vibrations no es un track nuevo como tal Es una canción vieja de Dadalife de hace unos 10 años Así que deja de darle tanto crédito a Oliver Heldens slash Hilo Él solamente hizo un remake Las vocales, la melodía, ese sonido de p-p-p-eber Eso es de Dadalife, ok Entonces recomiendo enormemente que escuchen la canción original Antes de escuchar la versión de Dadalife en Hilo Voy a dejar un link abajo en la descripción para que escuchen la original Y después la, la, la otra, la, esta Ya saben, ya, están dentro de este video Ustedes saben de qué estamos hablando ¿Era necesario hacer un remake de Love Vibrations? No, pero lo estamos disfrutando Sí, me gusta mucho Disfruto poder ver como una canción de hace unos 10 años Vuelve a tomar vida hoy, en el 2018 No solo eso, es uno de los primeros releases por Heldip Recordings Entonces creo que está comenzando muy bien el año No solamente Hilo slash Oliver Heldens Sino la propia disquera Me encanta como agarró el concepto original Y lo volvió algo más Hilo Buena introducción Excelentes breaks De verdad siento que mejoró mucho los breaks de la canción No solo los breaks, sino los buildups Los buildups están llenos de tensión De verdad te hacen llegar al drop como se debe Y bueno, hablando del drop Creo que es genial La producción de verdad es genial El bass te pega con toda la fuerza del mundo en la cara Y sí, es pegajoso Es pegajoso y eso ya es parte de la original También tiene unos cuantos elementos nuevos si se dan cuenta También aplaudo a ellos Me gustan a montón Y estoy muy feliz de que de verdad dejaron las vocales originales Recuerdo que cuando empezaron a subir previews por Twitter y por Facebook Yo lo único que escribía era como que Ey, me encanta que vayan a hacer esto Pero van a estar las vocales originales ¿Verdad? Porque realmente quiero que estén las vocales O sea, si no están las vocales Esto no sería lo mismo Holy shit Esto es un track de verdad Yo no tengo un problema si a ti te gusta más esta versión que la original Porque les voy a ser honestos Esta versión es mucho mejor que la original Es un remake el cual debía pasar Aún así yo voy a seguir diciendo Que los artistas de verdad de la canción Quienes de verdad merecen todos los aplausos Vienen siendo Dada Life Porque su canción hoy en el 2018 Sigue siendo relevante Y lo va a seguir siendo No solo porque está este track Sino porque su música siempre tiene un lugar dentro de la industria EDM No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegarle a la campanita para ver si es super cool Cuéntenme, ¿les gusta la canción? ¿No les gusta? ¿Les gusta más la original? ¿Esta opción? Estaré leyendo sus comentarios Todas mis redes sociales están abajo en la descripción Y de nuevo solamente quiero aplaudirle a Dada Life y Oliver Hollens Y de verdad yo siento que ellos además como que fusionan bien ¿Saben? Porque Oliver Hollens es como que una persona divertida Chistosa, ¿saben? Como que baila y todo eso Es como que yay, soy super Dada Y Dada Life es Dada Life ¿Saben? O sea, con solamente ver sus videos O escuchar The Rules of Dada O hasta el primer álbum Se darán cuenta de lo que viene siendo su música Si no conoces a Dada Life Por favor, escúchalo De verdad, recomiendo enormemente que lo escuchen Además, que van a sacar su nuevo álbum este año El cual no puedo esperar Es uno de los álbumes que más espero este año De hecho, lo espero más Que el propio álbum de Madion ¿Entienden? Así de emocionado estoy Olvídense de Skrillex Olvídense de Jacky Olvídense de Diplo, Major Lazer Este es el año de Dada Life Espero que lo sea Por favor, que lo sea Si no, lo que estoy diciendo ahorita es estúpido Y nos veremos en el próximo video O sea, en el canal secundario O sea, en el canal principal Donde sea Good Bye Subtitulado por Jnkoil